Mi nombre es Yusleidy Figueroa, tengo 21 años de edad, nací el 9 de enero de 1993, soy de la disciplina de levantamiento de pesas y tengo 9 años practicando este deporte. Yo empecé en el Liceo de Talento Deportivo y ahí me pedían practicar algún deporte y por mi estatura y mi porte me dijeron que yo serviera para el levantamiento de pesas. Al principio me pareció algo loco, pero después que empecé a practicar y vi que si era bueno, me gustó y seguí entrenando. Y lograr mi cupo a las olimpiadas. Es la proyección principal, es para lo que estamos trabajando y es por lo que luchamos día a día. Hay personas que en su infancia o en su vida han tenido muchas malas experiencias y creo que el deporte puede salvar a las personas a salirse de caminos que quizás no lo lleven por un buen rumbo. Bueno, a las personas que me siguen les doy las gracias por todo el apoyo que siempre me han prestado y pues que sigan apoyando al deporte, porque nosotros estamos aquí luchando día a día por nosotros, por nuestra familia y por ustedes, por este país, por ponerlo en alto y porque ustedes sientan como sentimos nosotros el orgullo de representar a nuestro país y a nuestro estado. Mi nombre es Yusleyri Figueroa, soy de la Selección de Venezuela y los invito a que nos acompañen en estos Juegos Centroamericanos Veracruz 2014.